¿Necesita ayuda, doctora Randall? No lo sé, Barry. El enlace satelital falló. No hay teléfono ni internet. Quizá este viejo radio ayude. ¿Cómo estás? Todos te están tratando bien. Solo digamos que no les encanta la idea de vivir con Flash, criminal condenado del régimen. Criminal del régimen perdonado. Dales tiempo. Ya te aceptarán. Base. Adelante. Doctora Randall, gracias a Dios. No hay comunicaciones. Aparecieron aves espaciales y soltaron estos robos en la ciudad. ¡Están matando a todos! ¡No sé cuánto podamos! Base. ¿Cuánto tardas en llegar a Metrópolis? Mi indulto decía muy claro, nada de poderes. ¿Y crees que cuentas si los marcianos nos invaden? Ayudaste a acabar con el régimen, Barry. Por eso el señor Wayne me pidió que te acogiera. Y si Batman cree que mereces otra oportunidad, ¿quién eres para discutir? No, 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 no. ¡No, no, 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 volvió a la acción. Las fuerzas especiales están listas. Lo disfrutarán. Buen tiro, Decha. Solo termina el trabajo. Esa rodilla no va a salar súper rápido. Cero absoluto. ¡Por Dios, frío! ¡Mira a tu alrededor! Sí, un día loco. Casi como cuando Superman se volvió loco y tú lo seguiste. ¡Castígame después! Tenemos que ayudar a la gente inocente. ¿La misma gente inocente que aclamó a Superman cuando ejecutó a mis amigos? ¿A mi hermana? Lo siento, frío. Pero nunca dañaste civiles. ¡Eres mejor que eso! Alguna vez lo fui. ¡No! 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 Por una recuperación veloz. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡A Mick le hubiera encantado esto! ¡Muy rápido, párate! Supongo que ambos nos decepcionamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Gatita. Esperaba que fueras el espía de Bruce. Con todo lo que hice, Grot nunca confió en mí como para contarme todo el plan de la invasión alienígena. Vamos a ayudar a Dinah y Oli. Lo haremos. Primero tenemos que regresar a Gótica. Si aún queda algo de ella. Perdiste velocidad, Flash. Sí, eso pasa cuando te retiras. ¿Qué pasa, Lothon? Deberías estar repeliendo la invasión. No tengo opción. Grot puso un nano explosivo en mi cabeza. Su pata está en el gatillo. No quiera o no, tengo que hacer el trabajo sucio de Grot. ¡Muy rápido para ti! ¿Podemos apresurarnos? ¡Vamos! 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 Siempre encuentro el tonto débil Qué depresivo eres, amigo Pero ya no Ya sé, son solo negocios Grot dijo que no escaparías de una buena crisis ¿Thon? ¿Qué haces aquí? ¿Y perderme el regreso de Barry Allen? ¿Qué haces aquí? ¡Ah! Corrí desde el futuro para hacerte daño, Barry Pero esta línea temporal no está bien Entonces regresa a tu línea de tiempo, Flash Reverso ¿Crees que no lo he intentado? Tus amiguitos mataron a uno de mis ancestros Y ahora estoy atrapado en una paradoja No podré ir a casa Pero al menos puedo hacerte daño ¡C rectilio! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Yo soy el hombre más rápido! A la próxima, calienta primero. ¡Suscríbete! ¡No sé cuántas reuniones más podré aguantar! Supongo que puedo venir luego. ¿Hal? No. Hoy no. Qué gusto verte tan bien, Val. ¿De qué mano muerta arrancaste ese anillo? Sabes que no funciona así. El anillo me escogió. ¿Aún después de escapar de los guardianes para unirte a Sinestro Corpse? Los guardianes me encerraron. Pero también me entrenaron para superar mis miedos. Esa segunda oportunidad me la gané. Los guardianes cometieron un error. No. Los guardianes cometió. Los guardianes cometió. ¿Podemos apresurarnos? ¿Perdiste impulso? ¡No! Kilowog estaría encantado. Te estabas conteniendo, ¿verdad? Te lo dije. Estoy intentando arreglar las cosas. Presioné a mi cuerpo, a mi planeta y a mis amigos. Y esa es la peor parte. Todo el día me han recordado cómo fallé en ser un héroe. Lo difícil que será recuperar la confianza de todos. Supongo que ambos estamos en lo mismo. Tenemos un día largo por delante, Barry. Será más fácil si estamos juntos. Necesitamos ayuda, ¿verdad? No de él. Me diste una segunda oportunidad. ¿Por qué corregiste el camino y ayudaste a derrotar a Clark? Si él siguiera el mando, seguiría usando amarillo. Ya no soy esa persona. Mira, entiendo por qué no confías en mí. Pero debes confiar en los guardianes. Este anillo es importante. Me hicieron sufrir para recuperarlo. Está bien. Tengo mis órdenes. Creí que sería mejor si cooperábamos. Lantern. Tal vez es hora de ampliar mi círculo de confianza. ¿Qué puedo hacer? Irás a Atlantis. Nuestro círculo de confianza necesita de Aquaman y sus marines. ¿Crees que nos puede ayudar? Ha estado fuera del radar desde que cayó el régimen. No quiso que Superman lo arrastrara al régimen. Seguro que no estará feliz de verlo. Acostúmbrate. aaaa El锅 Bajos 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 y Bajos 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 da Saeed Makes Bajos 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 A Minta Cobe Set.